Un hombre fue atacado a balazos en el interior de su vehículo en el Callao. La víctima fue llevada al hospital Daniel Alcides Carrión y su estado es crítico. En estado crítico quedó un hombre de 27 años tras ser atacado a balazos mientras estaba dentro de su vehículo. El hecho se registró en la cuadra 11 de la avenida José Galvez en la Perla Callao. Según testigos, los pistoleros llegaron a bordo de una motocicleta en busca de la víctima que ha sido identificada como Ítalo Aldair Peláez Villanueva. Él estaba dentro de este auto negro. Dispararon cuatro veces y dos de las balas le impactaron en el cuerpo. Fue su propia familia y vecinos quienes al verlo desangrándose lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se debate entre la vida y la muerte. La policía de la comisaría de la Perla acudió a la zona para revisar el vehículo y hallaron los casquillos de bala. También buscarán cámaras de seguridad en la avenida que puedan ayudar a dar con los sujetos que dispararon. Se presume que este hecho obedece a un ajuste de cuentas.